¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un comentario más de El Mejor Castillo, chicos. Hoy... Hoy buscaremos el portal de Lend, chicos. ¿Tienes cuántas Zenderpel tienes? Ya te di todas. No, tengo 12. ¿Cómo? Eran 16 y tantas, ¿no? No, sí, eran más. Yo te di todas. No me diste todas. ¿Esas son las que tengo? 12. Te di todas las piernas. Yo no tengo ninguna. Ah, mira, aquí están las 5. ¿5 qué? 3. Ok. ¿Esas si quieres...? No, 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 no. Que si no... Bueno, las hago yo. A ver, toma. No, 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 no. A ver, 6. Ya con eso te lo da. Me logro. ¿No te dio el logro? A ti tampoco, ¿sí? Eh, dame las perlas para poderlas hacer. ¿Tenemos que ir más profundo, no te parece? ¿Qué, para qué quieres perlas para hacerlas? ¿Para hacerlas? Para hacerlas. Pero nada más una. Las otras si quieres las dejamos nada más así. No, es que no tenemos tanta suerte. Toma, entonces. Sí. No. No. Ya. Cuando es donde me vas. Vamos a ver. Allá. Tico. Más. ¿Pero? Ya. Estas varas las voy a dejar aquí. Eso es para las posiciones. No tires porquería por donde sea. Yo soy el que se la lleva, yo soy el que se la lleva. ¿Viste el empuje que te di? Oh my God. A ver. Bueno. Esta la vamos a poner aquí en el momento. Pues. Listo, no sé. Sí. Espero. Acuérdate que estoy haciendo 32 de... Para cada uno. Vale. Yo dormiría. Duerme. Duerme. Hoy vamos en busca del portal. ¿Dónde estás? Mira cómo te ve. Aquí te dejo tus 32 de vista. No sé si yo me las voy a quedar o tú. Tú. Eh... Tú. Toma. Vamos a ver. Voy, ¿eh? Vámonos. ¿Qué no? Ven acá. Toma tus 32. Corre. Desde aquí. Toma tus 32. Ahorita. Desde aquí vamos a ver la... Ahorita lo voy a dejar. No sé si desaparece. Mira, tú ve. ¿Ya estás listo? ¿Cuántas pues las tienes? Tengo seis. Tengo 11. Hacia atrás, es hacia atrás. ¿Hacia atrás? Sí. ¡Uy! Vaya, casi muero. ¿La recogiste? Sí. ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo está bien? Hay agua de este lado, ¿no? No, 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 crema. Sí, pero no, no hay forma de... Espera, 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 espera. ¿Qué? ¿Un barco? ¿Tienes barco? No, pero no. Ah, vale. Vale, a ver. Yo diría... Que avancemos... Es que estaría bien avanzar por encima de los árboles. Sí, 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 sí. Vamos a ver otra forma. A ver si puedo. Ay, no llegué. No, yo sí llegué. Sí. Ok, listo. ¡No! Cuidado, cuidado. Me está esperando yo, ojo, eh. Yo creo que avanzamos un poco más. Vaya. Lo que vamos a ver es que no sé. Mi teclado va mal. Siempre dices lo mismo. Que va mal. ¡Doy doble! Ok, ¿te parece si desde acá mira? Mira, desde acá yo digo que tengo el punto más alto. Vaya. Y ahora podemos avanzar un poquito más. O bueno, ¿la tiramos? Espera, espera, espera. Ven acá. ¿Quieres que te haga pipí? Ah, bueno. Esto no se puede. No, no, no. No, no, no. ¿Estás muerendo? No, no, no. No, no. Sí, ni hemos avanzado nada. Pero bueno, dale. Va, a saber. Mira, para mi frente está aún. ¿Se rompe o cae? No. ¿Se rompeó? Sí. Se rompeó un cachito. Ok. Yo creo que... Ahora sí va a avanzar, ¿no? Por la segunda. Sí, ahí escuché una rana por ahí. ¡Uuuh! Mira, dos ranas. No. ¡No! ¡Aaah! ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Sí, mira. Y ahora no puedes hacer TTP. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y esa skin? No. Protégeme tantito, ¿no? En la primera camisa. Sí, 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 sí. No hay enemigos. Pero no todos modos. Fíjate si... No me lo creo, Lian. No, yo tampoco. Así es... Me va mal el teclado, te lo juro. Así es, has estado perdiendo todos tus niveles. Te juro que no me va mal el teclado. Oye, no se va a chorrear, Llan. Mira, no corre. ¿Por qué estás yendo por abajo? Pues porque... No sé, sea más más fácil, creo. Sí, ya vi. Facilísimo. No, de hecho, yo estaba bajando, ¿sabes? Ya me perdí, no sé ni qué dirección y vamos. Ya estoy subiendo, a ver. ¿Seguro que vas bien? Sí. Vamos por aquí. ¡No! ¡Me pegaste! Es que eres bobo, eh. Pero es que vamos a ver, tú tienes una... Pero ¿por qué me pegas? Si ya te habías caído. ¡Bobo! Estaba... Quería talar, quería talar. ¡Uy! ¡Ni-i-i-i-i-i-i! vaya está lejos vale voy a subir por esa ese cerro de agua vamos no te muevas no te muevas creo que no vamos a poder hacer mucho dios chaval aquí debe de haber carbón porque siempre hay carbón en las superficies de este tipo de biomas te juro que mi suerte comparada con la tuya es increíble por un pixel de agua te salvaste si, si, si de verdad no hay carbón aquí que raro este bioma se ve raro ¿no? con mucha lava ¿no? mira vale, aviento seguimos seguimos vamos sumando tomé yo ¿tres barco? no no? montate aquí eso es ahí ¡vamoo! bueno vaya vamos 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 Ok, izquierda, luego recto, no sé por qué, pero siento que no va a estar tan, tan lejos, ¿sí? ¡Oh, una villa! Vamos, vamos. ¡Vamos! ¿Vamos a la villa? Pues sí. Y nos llevamos unas camas, ¿no? Ah, bueno. Por cualquier cosa. Vamos a ver. Chava, bueno. Pero va demasiado. Sí, aquí sí, eh. Creo que deberíamos de quitar la lluvia. ¿Quieres quitar? Sí. Cuidado, cuidado, ahí... ¡Se son! No, no se quita la lluvia. ¡No! ¡No se quita la lluvia! ¡Llévate, llévate! Sí, sí, sí. ¡Miren, aquí hay más! Eh, yo, yo, yo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! pues estas son las calabazas que dije, bobo golems, golems, eh si, 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 si full, 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 full bien yo pasé por la cama, no? no, pues yo pasé por la cama me llevo esto ah, una hoja de mapa, no? si, una hoja de mapa, no? si, una hoja de mapa en blanco mira, aquí llegó otra de estas lleva camas, lleva camas oh, y se lo quité un chiquito ay, dígame, por qué no me hiciste el favor de quitarme esta cosa pero... mira ya, ya, ya uy, no se que hice ok, mira oro, manzanas es que de verdad la gente debe pensar que soy tonto, pero es que tengo el teclado abajo y no lo veo y entonces me tengo que asomar primero para ver si lo escribo bien hola, bobo hola, bobo mira! me la llevo? el acril, ah, si pues nada, ya llevo una cama, tu? yo igual pues yo creo que... dormimos, no? mejor si si porque no traigo poción o creo que si traigo una poción contra... para la oscuridad, como se llama? poción de bixxel como? ajá ay, me la vi toda si, si, si o que eso tiene segundo piso, ya viste? si, 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 si voy a ver lo que hay ahora muy bien pero vamos a ver hay nada bueno eh... te parece si... tiro la siguiente enderpen que hay muchísimos animales debemos haber hecho casita por aquí no sé por qué presiento, pero creo que se perdieron las carnes, ¿verdad? que dejaste las 32 en donde las pusiste, digamos? ah, aquí las traigo pero no, no te... no agarraste las dos ya está entonces yo creo que de aquí tiro la siguiente enderpen mira, se está revisando casitas, eh? todavía no y esta villa es enorme, eh? ya dio vuelta si? si, espera, eh te estoy diciendo que esta villa es enorme mira todo no que paso? la abrazo laguiazo? laguiazo bobo si, laguiazo, bobo bobo, tu, tu eres el dislexico aquí la villa está por acá atrás, no? si, está enorme, no? ya no, por allí no está la villa si, no? para donde está la villa? si, está la villa por acá ahí voy es que mira, es enorme, no? es que ahora es para acá, mira a ver, avienta otro voy, 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 espera, voy a llegar a la orilla del mar es que creo que ya nos pasamos va a estar en el desierto, liao tu traes el bote, verdad? si, o bueno, este cacho de desierto, mira o playa tortuga pero vamos a ver mira como la agarré soy el mejor tu no avientes, todas se te revientan que no, que solo he aventado una he aventado una y dices todas se te revientan ¿cuánto te avientas otra y se te revienta? si? tírala, tírala, tírala no, ok toma en tu cara viste? porque tenemos este tipo de piedra no se, o quieres que... dale, dale, dale súbete como te subes con una ender pel en la mano? no, me ibas a desfeliciar muchacho mira miro que es? esas son ahogados ah estos árboles están enormes no, mira, mira, mira aún no puedo verlos vamos a ver mira, bosque de este yo panal toma, no de tu barquito oye, ¿ya viste que tan grandes están estos árboles? mira, zona de... cosa esta de... de... mansión? ajá yo, a ver, Santi, espera ¿quieres guardar coordenadas? no, voy a aventar ahorita guardamos coordenadas voy a aventar esto es que para lo de la mansión tenemos el mapa y es mucho más fácil pero por eso para que traigamos el mapa de buenos para guardar coordenadas si, guardo? si quieres f3 y que le doy? f2 para guardar con que ese guardo captura no se como nos desllamos tanto? con que ese guardo captura sí, f2 eso es un escritón f2? sí ah no vaya vaya es que lo que vio Santi alo chaval mira aquí es mira, carbón viste lo que acabo de hacer? pícalo tú con tu pico viste lo que hice? me salvé de una mega caída pícalo tú con tu pico, vaya a ver que rimo o no? adip exploitation quieres que quede un minuto? sí, yo creo que sí pero espera perides mi taster chaval sube, te espera te hay que trepar los árboles, no? Ay, sualizarme, por favor. Vaya agua. ¿Qué? Es que ahí, ahí está roto mismo. Cagunye. Vale, según yo es hacia allá, ¿eh? Vaya. Bien. Creo que nos desviamos mucho, ¿eh? Oye, ¿tenemos coordenadas de casa? Vamos a hacer barra aquí. La verdad no me acuerdo. No, no tenemos. Creo que tendríamos que hacer barra aquí. ¡Mira! Ya pasamos por todos los viemos que hay. Ahí está la zona de nieve. ¿Zona de nieve? Cabras. Dios, otro... Pironzoti. Dios amigable. Deberíamos de llevar madera. De esta, chico. ¿De esta? Sí. ¿Para qué no se ve? Vamos a... bueno, ¿por qué la quieres ocupar? Mira, una oveja negra. La oveja negra de la familia. Vaya chiste, que no me has visto. Oye, es cierto, chaval. ¿Qué? Vioma de hielo. Es que, desde tu punto de vista... Ajá. Lo veía como arena. ¿Sí? Sí. ¡Cabra! A ver. Esta es la primera vez que veo una cabra. Estas te invisten, ¿no? Sí, algo te veo. Ya ves que te lo tiraron, algo así. ¡Uah! Chaval, ¿por qué no nos la llevamos? No traes pala, ¿verdad? No. Oye, voy a... Otra vez. Bueno, muchísimas caras. Dios. Está muy lejos. Está muy lejos. O más lleno. A ver, yo lo que haría es guardar estas coordenadas también. Y regresar en algún momento por las cabritas. Va a estar en el vídeo. Dios. Otra vez. Es increíble. Ahí está. ¿Vale? Listo. Coordinadas. De bioma de nieve. Hay muchísimas cabras, Santi. Dios. Te vi, ¿eh? Vi irte. Ya no te estás coordenadas para regresar por las cabras, Santi. Ok. Y yo guardé las del bosque. Están en el vídeo. Vale, las del bosque. Aunque ese bosque no parecía tan grande, ¿eh? De hecho, yo sí lo veo demasiado grande. 24 minutos. Y no... No sé para cuándo. Es que es demasiado... Tosco. A ver, voy a subir. En ese caso, uno no tendrá que dormir. No sé por qué trajimos camas. Si nos tenemos que separar aquí, pues, obviamente. Subo aquí. Y aviento, ¿eh? Vaya. Esa sí se reventó. Bien. Chaval, esto está bastante, bastante lejos, supongo. No vamos a poder dormir, ¿eh? ¿Por qué? ¡Mira! ¡Un lobo! Un lobo de los... De los huevos. De los huevos. Pero los anteriores creo que ya no están. Y no traes hueso, ¿no? No traes hueso. Un lobo de los huevos. No. Y no te atacan? No. Doscientos. Igual tiene transportador Shire. Amigos. ¿Cómo puede ser tan lejos, sí? Mínimo que estuviera en el mar. A ver. Mira, regresó, regresó. Vale, vale. Estamos cerca. Vamos un poquito para ahí. Uy. Oh, oh. No. Pero no. ¿Quieres dormir ahorita? Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que no. Tendremos que hacer barraquil y buscar casa, ¿no? Me hago barraquil. Pero espera, espera. Pálmate. Todavía no es necesario. ¿No quieres dormir? Yo ya estoy dormido. Realmente trajiste una cama amarilla. Yo se la quité un alienito, pobrecito. Estaba saltando. Para allá, ¿no? A ver. Me voy a subir este árbol y voy a belterno. Ya estamos cerca, ¿eh? Sí, a ver. A viento. Sí, a viento. Sí, a viento. Voy para allá. Ajá, para donde vas. Sí, acá está. Lo he hecho, ¿va? Sí, acá está. Sí, acá está. Sí, acá está. Para allá. Para allá. Para allá. Oye, ahí estábamos. Yo, si yo iba de largo. Voy por allá. Voy por allá. Sí, acá está. Bueno, ok. ¿Vaya? ¿Santín? A ver, a viento uno. Hayes dos ¿no? ¿Aventos está una? No hay hay una. A viento uno. ¿Aventos una? porque no es agua eso no lo sabía eehh vaya eehh creo que ya bajo eh en serio? a ver espera me topeo acá esta mira ahí va fíjate ya bajo ya bajo ok esta aqui no piques ándale asi en escalera mientras tanto por aqui carbón, uy esta muy lejos pero por que picas asi y como vamos a salir Bobo a ver pongo a ver pongo uy ya y 3 suficientes antorches? bueno yo traigo palos luego 7 dale 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 que te pongo ya hace mucho que me ve ya vaya vaya tenemos 29 minutos eh yo creo que vamos a tener que despedir aqui abajo espera 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 no bajes asi ya ya no creo que se ha hecho salir una donde estas? estas bajando? si siguen y y y y y dios yo diria que acabemos aqui abajo dale dale unos 33 minutos lo voy a a dejar tu dale y y y y y y y ahi esta vamos uy uy no salio un ya caray si no dejes que no dejes que se reproduzca vamos el ojo espía ah ah cara es que si lo dejas seguir este saliendo cuidado con las piedras medio rotas eh porque esas son las que lo tienen ok nada yo creo que podemos este ir aqui estaria bien encontrarlo verdad? pero ya 30 y tantos minutos 20 oh cofre ay yo quiero ver que tiene oh yo quiero yo quiero una montora de caballo me llevo el pan y las manzanas ehm ok y liam despedimos aqui dejame como esto asi que nada chicos ven 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 puedes poner ajá puedes poner este un poco de luz no tomo luz uff asi asi dejalo no ahi esta un saludo por ti se viene y adios te conmigo y listo un saludo por ti se viene